Colaborando con el resto de las instituciones, con el Ministerio de Salud, somos parte de Protección Civil y desde el momento en que nos dimos cuenta de que se había presentado este incendio, nos hicimos presentes al lugar para proteger a las personas que están en el perímetro y también el día de anoche estuvimos ayudando en la evacuación de algunas personas que finalmente decidieron ir a donde parientes de ellos que estaban fuera del perímetro que se estaba protegiendo. También hemos permanecido dando seguridad en el lugar y vamos a estar colaborando con todas aquellas tareas que tanto el Ministerio de Salud como la Policía Nacional Civil nos requieran para lograr proteger la vida de todos los salvadoreños porque sabemos que el daño puede ser grande, algo que no se ve en el momento, pero que todas las pruebas que toma el Ministerio de Salud van a determinar qué medidas adicionales haya que tomar. Gracias por ver el video.